Bueno, por una cuestión de cercanía, a Amstron nos preocupa la Ruta 15, pero hay más de una ruta que necesita rever las condiciones en las que están, Senador. Sí, efectivamente, y hoy la visita de Pablo, y más allá del agradecimiento con respecto a este tema puntual de la Ruta 15, de la preocupación de este gobierno, de la repavimentación de la misma, obedece a un día de trabajo intenso, donde desde aquí, bueno, en esta recorrida estuvimos junto al Intendente de Amstron, junto al amigo Pablo Verdequia, pero ya nos estamos dirigiendo a recorrer lo que es la Ruta 31, la Ruta Provincial de Tierra, donde también nos va a acompañar el Intendente de las Parejas, Horacio Companuzzi. De allí, con Pablo, vamos a estar recorriendo parte de la Ruta 20, parte de lo que es la 28S del acceso a Montes de Oca, la 65 a Buquet, donde en estos momentos la provincia también, dentro de nuestro departamento, está realizando trabajos de bacheo, de pintura, y en el caso puntual de la Ruta 20, que es una ruta de tierra que une las localidades de María Susana en el departamento San Martín, Buquet, Montes de Oca y Tortugas, en el departamento Belgrano, también fue incluido en esta ley de endeudamiento de los 500 millones de dólares, el levantamiento y realización de obras de artes y alcantarilla en ese camino de tierra, y un ripiado inicial para que seguramente, y en una segunda etapa y en un segundo endeudamiento, por qué no, estar soñando y pensando en la repavimentación de esa ruta, que sería de una trascendental importancia porque dejaría unido en su totalidad este hermoso y próspero departamento Belgrano. Con respecto a las rutas que recién mencionaba y con respecto a las rutas quizás de la provincia de Santa Fe, ¿cuál sería el panorama general? Estamos con el plan vial más ambicioso que ha tenido la repartición en su historia, la verdad que así estamos colocados hoy en día. Nosotros tomamos una red vial muy deteriorada, ustedes saben que es así, contamos en este gobierno del ingeniero Miguel Dipschitz con fondos que no contaron los gobiernos anteriores, nosotros, ustedes saben que todos los santafesinos hemos sufrido una retracción de fondos indebida por parte del gobierno nacional, esa retracción de fondos la vivió todo el gobierno de Wiener, de Bonfatti, y ahora eso se terminó por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos esperando la devolución de esa retracción, el precio hoy en día son más de 40 mil millones de pesos, o sea mucho más de lo que se habla del endeudamiento, y eso seguramente va a permitir a la provincia de Santa Fe tener la infraestructura que merece una provincia con el potencial productivo y lo que aporta Santa Fe para todo el país, o sea estamos en ese camino, así que estamos sobre todo ahora rehabilitando rutas. Lo que hicimos inicialmente fue un procedimiento, pero ese es nuestro futuro, ahora rehabilitando rutas, nuestro futuro crear las infraestructuras que la provincia de Santa Fe merece y le corresponde por su grado de producción que tiene dentro del país. En este plan de primero reacondicionamiento de rutas, iniciamos un proceso muy importante de lo que es bacheo, bacheo fresado, que eso no soluciona el problema, pero por lo menos le da transitabilidad y frena el deterioro. En el medio de ese proceso nos ha derrotado lo que fue la crisis hídrica, y no la crisis hídrica en cualquier momento, la crisis hídrica a la salida de la cosecha gruesa, o sea que todos esos camiones que vienen desde Córdoba, San Luis, norte de la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, que vienen a nuestros puertos, el 80% de toda la producción de granos del país que sale por los puertos de Santa Fe, pasaron por las rutas con su base totalmente saturada, con las napas muy altas, así que eso hizo un deterioro importante. Ahí el gobernador decreta la emergencia avial y nos asigna fondos extraordinarios, más de 800 millones de pesos, para que podamos salir, por lo menos retrotraernos a la situación anterior, así que estamos en ese procedimiento. Y recién ahora estamos ya iniciando las licitaciones de repavimentación que empezamos a desarrollar durante los meses de marzo, abril, febrero, marzo, abril. Así que ya estamos, ya inició la repavimentación de la ruta 1, en breve, ahora en agosto, va a iniciar la repavimentación de la ruta 65, y bueno, la verdad que hay varias rutas más, la 21, la 14, la 4, la 91, un proceso de repavimentación es importante. Quiere decir, acondicionando lo que tenemos, pero por suerte también en este endeudamiento los senadores soñaron y también pidieron obras nuevas, así que no solamente vamos ahora en esta etapa a condicionar lo que tenemos, sino que después tenemos nuevas obras, nuevas vinculaciones, nuevos pavimentos, que creo que es lo que la provincia de Santa Fe se merece por su nivel de producción dentro de este país.